Atención fanaticada, atención aspirantes, porque esto arranca en tres, dos, uno, en una calle 7! Arranca la segunda competencia del día, la primera vamos a considerar como los circuitos en los cuales estuvieron enfrentándose los varones y las chicas. Este es el momento en el cual están muy, muy parejas, tanto Helen como Paloma. Paloma, las dos son muy buenas y claramente con este arranque, con este inicio Dani, la diferencia va a ser mínima. Bajo la atenta mirada del juez Magno, ambas aspirantes van pasando en zig zag por esas escaleras, por esa estructura en el suelo y buscando dar la primera campanada. Ahora llega el momento de entrar a la siguiente fase que es la ratonera invertida, una flexibilidad de ambas las que están aplicando para superar esta prueba y finalmente sumar el primer punto a su tablero. Están a punto de dar esa campanada y es Paloma, la primera andarla y luego Gelem empiezan a avanzar nuevamente en esa ratonera lo más rápido posible. Tanto Atos como Magno como Rossi están muy atentos a los movimientos de las chicas. Esta es la última oportunidad, la última competencia en la cual una de ellas podría estar enfrentándose y vuelve definitivamente a su casa. Lo veo al Muñe acompañado de algunas legendarias y principalmente lo veo al lado de Sol la Bebu, que parece que no para de gritar Muñe, ¿verdad? Está muy eufórica y está alentando a full, en particular aquí en Sol. A Paloma, dale, Paloma, dale, 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 dale. Recordemos que Paloma finalizó en segundo lugar en la competencia número uno y Gelem fue la ganadora. Sin embargo, ahora ella está liderando, puntuando a falta todavía de seis minutos, veinticinco segundos. ¿Qué le parece Muñe si vamos leyendo un par de comentarios? A ver, a ver, ¿qué dice por ahí? Están cayendo aquí en el chat los miles de conectados de Instagram y Facebook. Hola Leo, saludos desde Encarnación. Dice María del Carmen Escobar, viene ahí. Vamos, fuerza Paloma, que vos podés. Llega otro comentario, Leticia, que dice, Leo, pasá la roba el camarógrafo, dice. ¡Epa! ¿Cuál camarógrafo? Tenemos varios camarógrafos acá, ¿eh? ¡Qué momento! ¡Aguá! Bueno. Lo único que nos faltaba. Desde Arroyos y Estéreos, los veo. Saludos desde Cordillera, dice Cristian, de Liberación. Gaby González, que también se va reportando. Hola Leo, mandá de saludos a Sol, porque ya no está, va preguntando por otros, ok. Los cuatro, las cuatro se tendrían que quedar para mi curí, dice. Sí, pero el tema es que el concepto de la liguilla es justamente una por semana, para que todas y todos puedan tener oportunidades a lo largo de la semana para poder ser aspirantes y, ¿por qué no el día de mañana, gladiadores? ¡Fuerza, que le vos podés! Dice también Max Centurión. Dale palo, saludos desde Capiatá, dice Liz, dejando su apoyo. ¿Por qué no le sancionan por lo que hizo, dice Patricia? La verdad que no sabemos en este caso qué va ocurriendo. Saludos a Argentina, de Pedro Juan Caballero, también J. Butzalíbar. Bueno, mucho, mucho comentario que van llegando. Cinco minutos van a quedar y rendirse, no es una opción. Todavía queda mucho tiempo para ambas gladiadoras. Está bueno también comentar porque estamos viendo que Helen reguló muchísimo y bajó muchísimo su velocidad. Hace un rato, en la pasada anterior ya la vimos a ella bajando su ritmo, habiendo arrancado muy bien en esta segunda competencia. Tengan en cuenta tanto Paloma como Helen, también los chicos, Rodrigo y Alan, que si en medio de la competencia se sacan el casco, eso interpretamos como que se rinden y entregan la competencia al contrario. Así que si es que ya no dan más, si es que se sienten mal, si es que ya no pueden seguir en competencia, pueden avisar o directamente sacarse el casco. Veremos si esa señal aparece por parte de Helen. La competencia sigue avanzando, todavía queda mucho tiempo. Son cuatro minutos, 37 segundos los que quedan aún por competir. Y vemos que Paloma tiene tres capanadas a su favor, ya va por la cuarta. Helen también tiene tres, pero la diferencia de distancia favorece, en este caso, al aspirante Paloma. Está bueno también aprovechar esta oportunidad para hacer un aviso importante a toda nuestra fanaticada. Es viernes y yo sé que la fanaticada está acostumbrada a esperar esta fecha de este día para venir a acompañarnos en el estudio de Telecultura acá en Asunción, Villa Morra. No estamos recibiendo público a lo largo de esta temporada de verano durante la liguilla. No vamos a estar teniendo público los viernes en caso contrario, en caso que sí habilitemos ya el estudio para recibirlos a ustedes. Fanaticada lo vamos a estar avisando, no solamente acá durante el programa, sino que también a través de las redes sociales, mismo en arroba calle 7py estuvimos luego haciendo este aviso, pero vale la pena también recordarlo en vivo. Es por eso que ustedes fanaticadas siempre tienen que estar ahí al pie del cañón, siguiendo el minuto a minuto de todas las publicaciones de arroba calle 7py, porque ahí damos todos los avisos parroquiales para que ustedes estén atentos de todo lo que va a pasar en esta liguilla. Bueno, van calle 7. Nuevamente, enfoquémonos en la competencia, porque hay una paloma que no para. Sigue en ese modo aturbinado, regulando ya en este momento la respiración, el oxígeno y la velocidad, pero siempre manteniendo la delantera. Impresionante en serio la manera en la cual paloma está manteniendo el ritmo, y sí nos sorprende cómo bajó la velocidad de Helen, creo que a la segunda o tercera pasada de esta competencia. No sé si tuvo una molestia, no entiendo qué pasó con ella, porque arrancó bien fuerte, las dos arrancaron tuizándose los talones. Y ahora Helen aprovecha el momento para tomar un poco de agua, hidratarse, y le decimos a Helen también que no tiene que tirar la toalla. Sabemos que en calle 7 todo puede pasar en cualquier momento, así que es poca la diferencia que llevan aún entre ambas. Prácticamente una campanada y una distancia muy cercana, así que Helen, este es el momento donde tiene que demostrar también que verdaderamente quiere pelear por ese cupo en la liguilla. Le queda poco tiempo, chicas, poco más de dos minutos, es lo que le queda a esta competencia. Luego, de la misma manera, vamos a estar viendo enfrentarse a Rodrigo y a Alan, y de ellos dos también solamente un aspirante va a quedar para seguir enfrentándose a esta liguilla. Este lunes vamos a estar arrancando con una nueva semana, una nueva semana que nos va a traer a ocho nuevos aspirantes. Dame un nuevo rostro. Me gustaría que están analizando muchas cosas, Meli y Marcos atrás, creo que hablando de la competencia. Me gustaría saber cómo va ese análisis. El tío Metiche me va a meter en el medio, voy a cortar el mambo un rato. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el chisme, Meli? No, no, hay chisme. Digo nomás que hace rato escuché que Helen le dijo que tenía más cardio que Paloma y ahora se ve lo contrario. Ah, ok, entiendo Marcos que estaban hablando de la competencia. ¿Nada personal? No, nada personal. Solamente fue de competencia. Ah, solo la competencia. Solo la competencia. Y eso que dijo la amada en un momento que algo pasó en Camerinos ahí, ¿a qué se refirió con eso, Meli? O igual le dijiste que era mentira ya, pero para saber y entender. Vamos a concentrar en la competencia primero y después. Me cortó el mambo, Meli. No quiere dar explicaciones acerca de lo que pasa, pero bueno, algo vamos a sacar. Me contaron que también el departamento de investigación ya está encargado de hacer seguimiento a esta situación. Y vamos a sacarle el foco ahora a los chicos y vamos a enfocarnos en ellas, en Paloma y Helen porque ya están enfrentándose a los últimos segundos de competencia y Paloma está muy cerca de ser la aspirante que quede en esta liguilla. Ay, 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 qué nervios. 40 segundos. Qué impresión, ahí va Paloma buscando esa oportunidad. Ella quiere seguir así como lo hizo el equipo Mega que ya el día de ayer aseguraba los cuatro integrantes del equipo Mega ya son parte de esta jornada, evidentemente. Y bueno, recordemos que hoy solamente un gladiador y un aspirante, digo bien, y una mujer y un hombre son los que van a pasar a la siguiente etapa. Entramos a la cuenta regresiva. ¡De momento! Esta competencia termina cuando decimos... ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ey! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y en paz! ¡Gran parte de esta semana! ¡Eso! La significación acaba en este preciso momento. Paloma es la aspirante que queda con nosotros y avanza las siguientes semanas de Bueno Banca de Siete en la liguilla. Increíble lo de Paloma. Se da un abrazo también con Helen. Paloma, venite para acá. Emocionada, celebrando también con parte de los legendarios. Bueno, mientras Paloma se reintegra, respira un poco. Palo, ¿cómo te sentís siendo la primera aspirante en avanzar a la siguiente etapa? Bien, bien, bien. Por un momento pensé que estaba lejos ya de esto y estoy acá. Bueno, digno de destacar en serio, Paloma, te estuviste desempeñando a lo largo de toda esta semana. No nos vamos a centrar solamente en lo que fue tu desempeño el día de hoy, sino que hiciste bien las cosas a lo largo de la semana y cuando tuviste la oportunidad lo diste todo porque también tuviste unos días en los que temiste que la presencia de otro aspirante sea lo que te llegue a sacar el sueño de seguir acá en la liguilla. Exactamente, por un momento pensé que la perdí justamente por el desempeño de mi equipo. Fue una fantasía y hoy es una realidad. Y gracias a toda la gente que puso su voto de confianza en mí, y acá está el resultado. Paloma que de alguna u otra manera, a través de las redes sociales, estaba entre las favoritas esta semana. Había mucha fanaticada que daba ese voto de confianza, ese voto de aliento para Paloma. Y finalmente avanzaste a la siguiente etapa. Y bueno, no pudimos hablar con Helen porque hubo una Helen que también abandonó el estudio. Al parecer estaba como muy dolida. Paloma, ¿qué pasó ahí? Me encanta el aplauso que le están dando a Paloma. Ah, el aplauso para Paloma, mira con un gestito ahí, está bueno Paloma. Los legendarios también celebrando tu victoria. Sí, muchísimos me ayudaron, gracias, en serio, en todo momento estuvieron dándome sus consejos. Y gracias, en serio, agradecida con ellos y con todos los que me apoyaron. Paloma es la primera aspirante que avanza, que se queda con nosotros en Bueno Banca Y7, La Ligia. En breve vamos a conocer al siguiente varón aspirante que también va a avanzar con ella a las siguientes semanas. Así que Paloma, anda nomás, descansar, respirar. Relajarse un poquito. Celebrar este momento de victoria.